Yo, yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si algún día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Música Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Música Yo no quisiera provocarte penas Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Música Aquí se termina Aquí se termina este amor Mi bosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos Y de tu felicidad Música 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 Música